Bueno maestro y maestra, ¿cómo va? Mi nombre es AKT Hoy dije, bueno, que no iba a ser directo porque estoy hasta en las manos con esto estoy acompañado por Mayano Ninsi tengo un diámetro técnico, me cago en mi pero bueno, quise hacer esto súper rápido porque en uno de esos momentos de distensión que uno necesita para refrescarse mientras me se va a un mate estaba navegando un poco por las redes y nada, encontré que uno de los contactos que tengo o uno de los grupos publicó, digamos, un acto de agresión que estaba realizando un grupo pro vida es decir, el grupo NOA que, o sea, saben que el movimiento feminista actualmente está muy fuerte con el tema del aborto de hecho ya se dio la media sanción en las cámaras de diputados y contrario a ellos hay un grupo que se denomina pro vida que se identifican con varios eslogans uno de ellos es hashtag salvemos las dos vidas en fin nada, estas personas estaban paseando por bici y en la ciudad de Bahía Blanca vieron un acto de vandalismo contra, o sea, habían pintado en frente de la municipalidad en una de las marchas feministas un pañuelo verde y ellos lo estaban tachando o sea, estaban contrarrestando vandalismo con vandalismo primera cosa mal segundo como esta gente estas personas le estaban sacando fotos a estas otras personas que estaban realizando este acto de vandalismo y le empezaron a gritar le empezaron a amenazar a patotear, como se dice acá en Argentina a prepotear tirando algunos eslogans o sea, tirando algunos eslogans tirando algunas frases que incitaban a digamos poner en peligro su vida poner en peligro el riesgo de la vida de esta persona que estaba sacándole fotos no sé si logran ver todas las contradicciones que hay acá es decir decís tenemos que salvar vidas y estás diciendo que el otro por estar a favor del aborto merece morir ok yo ya propuse yo ya expuse en un video de opinión justamente mi pensamiento acerca del aborto pero eso no implica que porque esta gente que sacó la foto y publicó esto mencionó algo dijo uno de los argumentos en que realmente es una falacia pero es uno de los argumentos que ha pesado muy fuerte últimamente y es el hecho de que estar en contra del aborto es estar a favor de la clandestinidad no eso es una de las cosas que quería aclarar y después voy al resto una cosa no implica la otra o sea no quiero tampoco que haya aborto o sea no quiero personalmente no considero que el aborto en circunstancias normales deba considerarse como una opción debe como ya dije es una herramienta excepcional para casos excepcionales personalmente es una opinión no estoy a favor pero eso no implica que me guste o quiera que sigan muriendo personas en clínicas clandestinas ¿está bien? eso es un argumento que me está dando vuelta hace mucho tiempo y me da bronca que no se desmienta aprovecho para desmentirlo no una cosa no implica la otra no estar a favor del aborto implica no estar a favor de ninguno de los dos no estar a favor ni del legal ni de la clandestinidad como ya dije en circunstancias excepcionales se le debe dar todo el apoyo y la contención psicomédico médico tanto psicológico como biológico como físico a la mujer eso por un lado y ahora este grupo o sea contrarrestemos violencia ¿con qué podemos contrarrestar violencia? con más violencia perfecto combatemos fuego con fuego lo único que va a generar es que el incendio crezca así no así no se hacen las cosas verdaderamente estoy venía o sea por las noticias que venía siguiendo en redes en bueno en medios de comunicación etc me gustaba el hecho de que volviera a haber un digamos un grupo que se manifestara de forma pacífica de forma que consideraba correcta que consideraba válida y ahora empiezan con esto personalmente considero que a menos que se se corrija esto se señale a estas personas de una forma no tan digamos no de forma que incita al escrache sino decir pasó esto estas personas que dicen pertenecer a tal grupo hicieron esto nosotros no apoyamos esto lo repudiamos al contrario incitamos a que no se hagan este tipo de acciones y a que detengamos este tipo de acciones para justamente mantenerla en parte la imagen y que se conserve el sentimiento original del movimiento una cosa así si no se hace eso voy a estar extremadamente decepcionado de este movimiento el feminismo que se terminó transformando en feminismo radical en Argentina me decepcionó como ya dije hay muchas de las cosas que apoya el feminismo con las que estoy de acuerdo siga habiendo una gran disparidad siga habiendo una gran una gran diferencia entre ambos sexos que no puede existir y el machismo nos afecta a hombres y mujeres independientemente de cuál sea tu identidad sexual hombre si te identificas como hombre si te identificas como mujer si te identificas como perro como dragón lo que reanse pero hay gente o sea puede parecer un poco ridículo pero hay gente que se identifica como un animal o sea siente que es un lobo atrapado en el cuerpo de un humano perfecto está bien listo más allá del chiste fácil te lo respeto está bien anda ¿te gusta hacerlo con el humano? ¿te gusta hacerlo con el humano? está bien no me voy a meter mientras no me invites en fin volviendo un poco al tema perdón que me disparse tanto me decepcionó mucho el feminismo cuando se transformó en un feminismo radical acá en Argentina no quiero que pase lo mismo que este movimiento no quiero que siga pasando lo mismo con todos los movimientos sociales no quiero que todos los movimientos sociales que en principio parecen respetables se termine transformando en una excusa para generar violencia me da bronca ya sé que soy un idealista de mierda pero bueno justamente porque soy un idealista de mierda deseo que estas cosas no pasen y me manifiesto no tengo 40 suscriptores en este momento y en Twitch no llego a 20 pero aún así creo que manifestarse de la forma que pueda comunicar de la forma que pueda y ser a ver ser justos si estoy diciendo que no me gusta que lo hagan desde la vereda de frente no puedo justificar a los que lo hacen desde la otra vereda de hecho yo estoy en medio de la calle así que me chupan huevo las dos veredas por eso varias veces me lleva puesto la realidad me acabo de dar cuenta de eso en fin como decía si los de una vereda hacen esto no puedo justificar a los que hacen de la otra o sea tengo que denunciarlos de igual manera y esto es lo que estoy haciendo ¿está bien? es ser justos resumiendo el argumento de que estar a favor del aborto estar en contra del aborto es estar a favor de los abortos clandestinos es una falacia argumentativa ¿está bien? es una falacia argumentativa y no quiero y repudio lo que se hizo en la ciudad de Bahía Blanca con lo que lo que hizo esta gente que se identificaba con el movimiento Pro Vida con el movimiento Hashtag Salvemos las dos vidas lo repudio espero que haya sido un solo caso aislado que no se repita que no sea algo contagioso que se se aísle se separe a estas personas del movimiento y que y que las cosas continúen de una forma correcta ¿está bien? ¿está bien? espero lo mismo del movimiento feminista espero que que digamos deje de ser tan violento y que tan agresivo y que que exprese se exprese de un como lo hizo en un principio de esa forma tan tan respetable tan justa y espero que el movimiento pro Vida siga haciendo lo mismo o sea siga haciendo lo mismo siga manifestándose como se estaba manifestando hasta 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 este hecho ¿está bien? me quedó un poco largo pero bueno me agarró un poco de sorpresa desprevenido esto es todo en crudo así que no tuve tiempo ni siquiera de planificar mucho mis pensamientos me anoté un par de conceptos que quería tirar tres cuatro y a partir de eso salí todo esto surgía en el medio de en menos de cinco minutos antes que me puse a grabar y el tiempo que esté grabando ¿está bien? en fin matrimatras que lo bendiga y se lo creen Dios la verdad yo me voy a seguir estudiando porque no hay que trabajar solo en la parte social sino que hay también que trabajar en la parte digamos económica y esta es mi forma de de estas son mis formas de ayudar al país tanto de la forma social manifestándome de esta manera y en la parte económica bueno estudiando para algún momento poder recibirme y devolver algo al país que que lo putearé mucho por muchas cosas pero bueno me está brindando educación pública unos cuantos y unos cuantos medios de ayudas para que pueda yo recibirme ¿está bien? y cumplir y luchar para cumplir mis sueños en fin chao chao chau